Esto va a ser muy difícil porque es una actriz ¡Increíble! Sí, 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 capaz que se ponen a pensar en, no sé No sé en qué piensan los actores, las actrices y para llorar ¡Nos ha hecho reír infinidad de veces! Y ahora llega el momento de hacerle reír a ella ¡3651! ¡Haga reír a Julieta! ¡Hace reír a Julieta! ¡Hace reír a Julieta! ¡Hace la reír a Julieta! ¡Hace reír a Julieta! ¡Hola! ¿Quién está del otro lado? ¿Hola, soy yo? Sí, somos ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Hace la reír a Juli! Mira, escucha, Juli ¡Para! 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 ¡Para que esto no es furgoso! ¡Para una mierda a todos, chicos! ¡Estoy largando, chicos, para poder ganar! ¡Para un segundo! ¡Para! ¡Estoy! ¡Dale! ¿Estás listo? ¡Para! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Puede ver la música! ¡Mirá cámara, Juli! ¡Hace reír a Julieta! ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? ¡Bien! ¡Hacele reír a Juli! ¡Nada, nada! En el colegio me dicen huérfaro ¡Nada! ¡Es una verga, chicos! ¡No, no! ¡Para! 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 ¡Hacele reír, boludo! ¡Se está riendo de otra cosa que se acordó! Escuchame, primero te está riendo del nivel 1, tipo, como mamá, mamá, que ni siquiera sabe el remate, que es una verga. Me invito a hablar a peor para esto. Vino a vender la obra que ya está llena, o sea, vino a vender el pedo, está llena. Vino a vender la obra del pedo. Y después... No, dale, dale, dale. Mamá, 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 me dicen huérfano. Los famosos que nos llaman porque para quieren venir a este juego le decimos que no. Pero estoy intentando... Marcelo Iripino le dijimos que no. Digo Pecoraro le dijimos que no. Oh, bueno. Ahí, dale. Mamá, me dicen huérfano. Pensando en lo feo. Se corta ahí. Bueno. No, el remate último es mamá, mamá. Y bueno, es por ahí. Es súper fuerte la temática, no me concede. No le gustó. 4, 9, 6, 6, 8, 9, 0, 0. Avisemos a la gente que esté viendo esto que es un juego. Porque el que lo ve de la nada... A mí me han llegado mensajes por hacer reír a Miguel. Tipo, gordo, ¿qué te hace el pelotudo que no te ha reído la gente? Forro, es un juego. Los que no entienden se quedan afuera, Miguel. Que disfrute la gente. Ser prejuzgado tiene precio. El que aconseja, pero él no hace nada. Después te ha envenenado y quiere pegarle una piña a uno en la calle. Hace reír a Juli. ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, sos vos! ¿Hola? ¿Hola? ¿Y alguien ahí? ¿Hola? Sí. Ah, eh, para que me olvidé el chiste. Ah, no, ahí va, ahí va, ahí va. Juli, ¿conocés a Elber? ¿Qué Elber? El verdadero Salvador Jesucristo Nuestro Señor. Jolguerísima. No era por ahí, no era por ahí, no era por ahí. Me venía venir una más básica. 4, 9, 6, 6, 8, 9, 0, 0. Estamos con Julieta Silverberg. Y tenés que hacerla reír. Igual no es tan buenos chistes, o sea, juega. La Julieta Silverberg. ¡Recibilo, Miguel! ¿Quién está del otro lado? Bienvenidos a St. Carmes de la Risa. ¿Quién es? Hola, Miguel Grabados. ¿Qué? ¿Miguel Grabados? Granados, con N. Ah, te pido, mi clis. ¿Podés hacer reír a Julieta, por favor? Eh, voy a intentarlo, obviamente, brevemente. Juli, me gustaría que adivines quién es este actor. Bueno. Se abre el telón y aparece un chino tocando un arpa. ¿Cómo se llama? No sé. Alpachino. No, no, no. ¿No va por ahí? No. Perdón, porque es bastante bueno, pero no pasó. ¡No la hizo reír a Julieta! ¡No la hizo reír con lo de Alpachino! Por ahí sí le mandamos bien. Al final soy buenísimo. Sí, al final está buena. Por ahí si le contamos por qué los monaguillos se peinan con raya al medio, se ríe. No creo, no creo que se ríe con eso. Nadie se ríe con eso. Aparte, ayer justo hubo un caso con... Bueno, 3x55. Por eso, quiero exponerlos. ¡Haga reír a Julieta Silverberg! ¡Hola! Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Ariel. Hacela reír a Juli, si podés. Eh, Juli, ¿sabés que le hice un pollo policía a otro pollo policía? ¿Qué? Necesitamos apoyo. Casi, pero no. Quiero hacer reír a Juli Silverberg. A ver si podés, ¿quién sos? ¡Hola! Sí, hola. Felipe, hola. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo te llamás? Felipe soy. Bien, le voy a contar una noticia, no es un chiste, porque yo... Guarda miedo, porque te va a dejar con el culo en el agua, así, anonanado. Anonanano. Yo estaba en la cocina, cocinando, ahí tranqui, ahora es mediodía, unas paltas, y me empezó a hablar un pan. Pan duro de ayer, se me cayó el agua, el pan duro de ayer y ahora me está hablando. ¿Cuántos miligramos de droga te has tomado? Ah, te ríe, te ríe, te ríe. Pero pará, ¿tiene un remate? ¿Qué te dijo, pregúntale? Salió peor de lo que esperaba. Pero pará, ¿qué? Pará, perdón. ¿Qué te dijo el pan? No, 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 que... A ver, yo estaba con el pan. Sí. Sí, con el pan. Con el pan ahí. ¿Y? Y se mojó, era duro el pan. Y ahora está hablando. ¿Y? Ah, está hablando, está hablando. Ah, no nos hizo reír una verga lo que contaste de Juan. No funcionó para nada, pero nos dio ternura a tu manera de encarar la equivocación. Está bien igual decir que, como en este caso, el problema no lo entendí. ¿Hay algo que te cause más o menos para que ellos sepan? ¿Juego de palabras no? No. No. ¿Historias de vida? ¿Humor negro? Sí, puede ser. ¿Humor negro? Humor negro. Listo. Perfecto. Cuatro, nueve, seis, seis, ocho, nueve, cero, cero. ¿Quién está del otro lado? ¡Hola! Hola. ¿Quién habla? Bart. ¿Cómo? Bart. ¿Bart? Sí, Bart. ¿Bart Simpson? Bart. Solo Bart. Bueno. Ay, Madonna. Ay, bueno. Intentalo. Hacéle reír a Juli. A Juli y a un bajo cielo. Yo tengo una historia. Resulta que había una vez un zapito que respiraba por el culo y se sentó y se murió. ¿Y? Y nada, eso. No. No, no era por ahí. Perdón. Siento que ahora entré como en una red dark. Que no te vas a reír ni de casualidad. Cuatro, nueve, seis, seis. Hacé reír a Juli. A Juli y a un bajo silverberg. Con Z, Y y dos B largas. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿cabeza con cuerpo? Sí, ¿cómo te llamás? Hola, mire, Nicolás, de Pergamino. Bien, bien. ¿Venís a la fiesta? No, no puedo. No, con si entra. No, con si entra. Estuve ahí. Bueno, ya, ya. Y en algún momento vamos a estar ahí. No sé, tío. No te digo que en Pergamino, pero por ahí en alguna, por la zona, por ahí vamos a estar. Escuchame una cosa, cuerpo. Quería decir algo nomás, no, vamos a estar por ahí. Escuchá, hace reír a Juli, por favor. Ok, ¿puedo contar dos cortitos? Si el primero no funciona, no. Dale. Bueno, dale, va, va. Va uno que es el chiste top de mis chistes. Esta es la ciudad de los cubiertos, entonces por una vereda va un cuchillo. Y en la vereda enfrente de una amiga, a una amiga de él, que es una cuchara. Entonces le grita, eh, cuchara, cuchara. A cuchara, nada. Eh, cuchara. Nada. A la última, cuchara. Cuchara, ¿cómo empezó? Ese cuchillo. Parece que no es cuchara. La cernura, me sonreí. Se sonrió, pero no se rió, no se rió, no se rió uno. A ver el otro, a ver el otro. Uno más, este que subo un poquito. ¿Cuál es la, esta también es para Martín. ¿Cuál es la película favorita de Michael Jackson? Mmm, viene por el lado de la pedofilia porque no me hace reír ni nada eso, eh. Si yo siempre asiste con eso. Querida, querida, me cogí a los chicos. Uy, pero fuerte. Primero es a los niños. Pero fuerte y al medio. Primero a los niños. Primero está mal el enunciado. Y eso. Pero fue muy directo. Está mal el nombre de la película también. A mí me encantó. Pero fue, pero estaba mal el nombre, boludo. Es niños. No. Querían cogí a los niños. Es un chiste que hubiese mucho en rondinela el otro día a nosotros y ahora se hacen todos los... Bueno, a mí me encantó. Bueno, pero vos sabés muy bien que una cosa es solo chiste en un grupo de amigos con la confianza que te entendés todo y otra cosa es el chiste para afuera. Sí. A mí me gustó, pero no, pero lo dijo mal. Claro. La narrativa, la forma. La narrativa me gustó. Y aparte está tremenda artista como Juli Silva y no la hicieron reír, que es lo importante. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Quién sos? Eh, José me llamó. Bueno, José, hacé la reír a Juli, dale. No me hagas perder tiempo. Oh. Bueno, uno clásico. Va. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un inodoro. Me salvé cagando. No, no, no. ¿Pero qué pasó con el nivel, chico? ¿Es una obra de Carlos Páez desde la 3 de la mañana en un bar? Ni siquiera es una obra. No, no. Sí, pero no, boludo. Algo está pasando con el nivel. Estamos trayendo a Juli, a Silberber, boludo. No, me estoy amargando, hijo de puta. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, habla David. Hacé reír a Juli en este instante, por favor, porque ya se nos está yendo la paciencia. Te lo pido yo, hacerme reír. Bueno, es una adivinanza culinaria, en realidad. Es una pregunta. A ver. ¿Qué es negra, sucia y se tiene que pelar? Siento que me voy a reír. ¿Qué? Todavía no se río, ¿eh? Una negra antes de entrar a la quimio. Uh, no, es mucho, es mucho. Me fui. Esa es un montón. Me fui al fondo. Muy poco, mucho, muchísimo. Me deprimí mal, pero por varias razones. Una es porque es una enfermedad que todavía no hay cura, bueno, terrible. Otro por la manera que dijo, que me pareció re discriminatoria. Es mucho, mucho. Y otro porque hoy me hice una tomografía y obviamente googleé, googleé las cosas y ya me paranoiqué yo. Pensé que iba como por el lado sexual. Una papa, una morcilla. Yo por el lado sexual. Aparte, antes de hacer un tratamiento oncológico no hay que pelarse. Se te cae el pelo solo y depende de qué sea lo que te hagan. Y depende de qué tipo de tratamiento te hagas. Sí, 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 algunos no. De hecho, no sé, todos hemos tenido un familiar que se hizo un tratamiento y no siempre te quedás pelado. No. Por más fuerte que sea. Lucas se está quedando pelado y sin tratamiento. Sí. Master. ¿Ya le cortaste? Y sí, obvio. 4, 9, 6, 6, 8, 9, 0, 0. Morder la banquina no es necesariamente ser gracioso. No, aparte hay uno que no... Trasleír cualquier límite y no te vuelve gracioso de la noche a la mañana. Y hacer reír a Juli Silver es un desafío que requiere muchísimo ingenio. ¿Vos qué pensaste que iba así, la chota? Sí, no sé, como algo más por ese lado. ¿Quién está del otro lado? Y eso me voy a causar, gracias. Hola. ¿Quién está del otro lado? ¿Cómo te llamás? Joaquín. ¿Vas a ser ubicado dentro de lo que se puede? Sí, sí. O si sos desubicado, amortizá tu desubicación y que esté bueno, por lo menos. Pederna. Hacer reír a Juli-Zilberberg. ¿Qué le dice... qué hace una rata en una esquina? ¿Qué? ¿Qué? Esperá un ratito. Ni siquiera es así, espera un rato. ¿Me gustó? No, no, no podés... ¿Ganó con eso? Y ganó. Ganó. No son risas estalladas, pero... ¿Sabés lo que pasa? Ganó por el anterior, me parece. El anterior. El anterior fue tan una mierda. Fue tan oscuro, tan trash. Tenía una necesidad de reírme, que cualquier cosa que me dijera... ¿Viste la risa que viene después de la angustia? A mí me gustan más, tipo... ¿Qué? Me hubiese gustado algún chiste sexual, me faltó. Un chistecito sexual. Hacemos viejas radio. Chabones, sutilezas. Más por colectivas. Nobles sentidos. Si la concha es un autopista. No, 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 Martín, 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 por favor, no me linkees con eso. Yo hago comedias familiares, dale. Si querés hacer un local support y en esos lugares, a mí no me linkees con eso. No me ponchen después de que él dice eso. ¡Ey! Hola, bienvenidos a un programa para toda la familia. ¿Quién está del otro lado? Me pone de la gorra eso. Bajá la radio, por favor. No, sacálo. ¿Qué gana el ganador? Un viaje a Aruba. Ok. Con vos. Hola, por el viaje a Aruba. Hacer reír a Juli. Y Luis. ¿Soy yo? Sí, vos sos vos. Y los dos perros. Hacer reír a Juli, por un viaje a Aruba, para cuatro personas. Bueno, ¿saben cuántos gallegos se necesitan para cambiar una lamparita? ¿A cuántos? No me digas que es uno que le agarra y de otros cuatro tenés que girar el banquito, porque te juro que me pongo loco. Me arruinás el show para siempre. ¿Es eso? No, es uno. Necesita una sola persona para cuando se dan paris. Nada, dale. ¿Cuántos gallegos? Sí, sí. Uno. Es verdad, uno. Necesito uno. Y los otros tres, ¿qué hacen? ¿Qué es? Yo nunca dije que necesitan cuatro. Sí, dale. ¿Y cuál es la gracia? Dale. La gracia es lo que uno prejuica, digamos. ¿Esa es la gracia? Ah, sí. ¿Los prejuicios? O sea, enfrentarme con mis prejuicios, digamos. ¿Cómo te das cuenta que el manco no encuentra el consolador? Porque tiene un unión lleno de caca. Bueno, iba por ahí. ¿Ves, Martín? ¡Te ganaste el viaje a Nubo! ¡Sí! Esto fue hacer reír a Roba, Juli Silverberg. ¡Vamos, carajo! Seguimos con últimos cartuchos. Vayan a ver la fiebre. Síganla en todas sus redes sociales. Síganla en todas sus redes sociales.